Aquí estamos, Lanata, aquí estamos. Bueno, ya... ¿Qué onda, Mirka? Muy bien, muy bien. Ha sido un lindo reencuentro, sin facturas, con escasa memoria y rencor. Yo le dije en un momento, gracias por tu generosidad y porque no fuiste ni rencorosa ni memoriosa. Y me dijo, memoriosa soy. Tomá, que te crees. Memoriosa soy, como diciendo, no piense que me olvidé de todo el conflicto. Bueno, y yo estoy chocha sobre todo, Lanata, porque he sobrevivido a la silla de la muerte. La silla de la muerte. Le mandé el plano. Le voy a dar un consejo de onda, porque uno tiene que sumar su propia experiencia para que otros la puedan capitalizar. Invita, sobre todo a las mujeres, porque tenemos los vestidos ajustados, qué sé yo, y somos coquetas. Los hombres que lo quieran tomar también. Posibles, probables, futuros invitados a las mesas de la señora Mirta Legrán y de la señora Juana Viale. ¿Por qué? Cuando los inviten, pregunten dónde los van a sentar. Y si les dicen, en la segunda silla de la izquierda, pasen. Por pasen. Digan, no, si querés ponerme en la cocina, si querés ponerme en la tercera de la derecha, si querés te salgo paradita. Porque es el plano de la muerte, Lanata. Yo cuando me vi sentada ahí y empecé a ver el monitor, el plano general. ¿Qué de costado? Claro, es de costado y de atrás y de arriba. De costado, de atrás y de arriba. Para una mujer de 48 años, Lanata, no me quejo. La genética ha hecho su parte, pero es un plano tremendo. Es imposible salir bien en ese plano. Igual he sobrevivido, lo he sorteado con elegancia, pero es un humilde consejo que les doy a todos aquellos que vayan a la mesa de Mirta. No vayan a esa silla porque es muy ingrata, Lanata, es muy ingrata. ¿Y tú por qué se quejas? Porque hay que estar horridito, hay que estar derechito. Uno está sentado con un vestido ajustado y, viste, tenés que ser pampita para que no se te marque nada. Así que yo no me quejo, no me quejo. Pero, bueno, nada, es un consejo que les doy a los invitados de la mesa de Mirta. Yo estuve a punto de pedirle el cambio elegante, pero dije, voy a quedar medio ridícula, el pibe no me conoce. No, me la banqué, me la banqué estoica y, bueno, nada. ¿Y con elegante qué onda? Con elegante, a ver, arrancamos, si le parece, por la polémica, Lanata. Mirta, hago un poco el contexto. Antes de arrancar la grabación, Mirta ya estaba sentada en la mesa con nosotros. A su derecha, Luciana Salazar. Enfrente, Seferi Norreato. Al lado de Luciana estaba Roberto García Moritán. Frente a Roberto, en así, digamos, en líneas generales, porque en realidad éramos tres y dos. Frente a Roberto estaba yo y en la punta, al lado derecho, estaba elegante. Bien. En eso, charlando un poco de la previa, Ay, Marina, cuánto hace que no venís, qué sé yo. Mirta le dice elegante, Elian, ¿cómo se llama tu chiquita? Y él le dice Jamaica. Y Mirta le salió como medio de las tripas, qué sé yo. Le salió con genuinidad, pero le salió brutalmente. Le dijo, Ay, qué feo, pobrecita. Claro. Me parece que Elian, no sé si el que es feo lo escuchó o lo retuvo, porque después cuando la revolea por la cabeza, la revolea el pobrecita. Bueno, y el pibe en ese momento nada, no dice nada. Con Luciana tratamos de suavizar y dijimos, sí, los famosos, los nombres exóticos. Yo dije, Ay, qué lindo nombre, qué dulce. Porque la verdad que me parece lindo nombre, Jamaica. Bien. Y pensamos que había pasado, que había quedado fuera de lo que se había grabado. Era una charla previa antes de arrancar. No había pasado nada a la nata, porque Elian Valenzuela, más conocido como elegante, tenía el puñal bajo el poncho y dijo, yo esta factura la paso atragantado a mi casa, no me vuelvo. Escuche. Vamos a decir que tu hijita se llama Jamaica, ¿no? Sí, sí. Me cayó mal desde el principio usted porque me dijo, me preguntó el nombre de mi hija y le dije, se lo dije y me dijo, pobrecita. Pobrecita. Antes me caía mejor. No, te lo dije con cariño, te lo dije. Es un nombre, ¿verdad? Esa chiste no me gusta. Eso no me extraño, claro. ¿Y por qué no lo pusieron en Jamaica? Oigo un nombre que me gustó y me lo permitieron elegir a mí. Pero viste que hace años no permitía poner nombres así extraños. No, claro. No, yo me acuerdo que cuando nació Ileana. Yo quiero asafar. Sana, sana, ¿viste? Como dice Litor Paz, sana, sana. Cuando nació Ileana, Ileana es Ileana con I. Ah, sí. Y no estaba permitido. No, yo no sabía qué decirla, Anata. Es verdad. Tenemos el espacio, miren para otro lado. Pero sí, sana, sana. Calor, calor. Y bueno, después cuando Ileana se va a montar lo que fue el show, el show de cierre, nos quedamos charlando ahí en la mesa y la verdad que Reato, Salazar, Moritán y yo la vimos mal en un momento. Cambió como la energía de Ileana y bueno, como le contaba al principio, estaba su mamá detrás de cámara y yo veía, yo miré para el costado buscando auxilio, socorro y veía a la madre desesperada haciéndole gestos de parar, calma, calma, sonrisa, calma. Y el pribe la miró y bueno, enseguida le reconozco que tuvo una rápida capacidad para cambiar el chip porque no se quedó ni resentido, ni, digamos, retraído. Enseguida switchó, tiene 22 años, o sea, soltó. Soltó, soltó enseguida. Ni reconozco ni memorioso tomando los dixit de Mirta Legrán. Y bueno, fue un momentito incómodo porque, bueno, uno entiende que Mirta no se lo dijo con ningún tipo de mala intención, pero bueno, también es entendible, es el nombre de su hija, lo eligió con todo el amor del mundo y le cayó como le cayó la nata. Usted vio y se lo pudo decir, y tampoco fue grave, vio que Mirta lo manejó con sonrisa. Sí, sí, sí. Así que está bien, la sonrisa siempre te salva, ¿qué vas a hacer? Bueno, como le decía, después transcurrió la mesa, la verdad es que elegante fue el centro, podríamos decir. En ese sentido yo creo que estuvo mal sentado, que cuando un personaje... Claro, tendría que haber estado donde estabas al azar, ¿no? Sí, claro, o en un lugar más protagónico porque era incómodo. Si yo hablaba con elegante, tenía que perfilarme dándole la nuca a Mirta y nos pasaba un poco a todos, entonces hubiera sido más lógico que la persona que va a ser el eje de la charla, porque terminábamos todos preguntándole a elegante, esté en un lugar más favorecido de la mesa, porque también, entonces, que no sos importante, pero sos importante. Me parece que eso, más allá de que no le quito mérito ni a Luciana, ni a Reato, nada, pero por un tema hasta de funcionalidad de la mesa, creo que elegante debió tener un lugar protagónico. Bien, lo importante, Lanata, es que hubo confirmación. Porque si yo le digo, en el lenguaje de las revistas del corazón, del mundo del espectáculo, del periodismo de Chimentos, como lo quiera poner, si yo le digo, nos estamos conociendo, ¿usted qué me dice? Está embarazada. Y claro, Lanata, y claro, está bien orientado. Además, es casi una frase hecha, que ya hay un código con los artistas, de que si uno pregunta y te contesta, nos estamos conociendo, te están confirmando el romance. Y elegante sabe esto, porque este es más vivo que el hambre. Vivo, vivo, vivo. ¿Quiere escuchar cómo confirma su relación con Guandanara? Escuche. De corazón. Revolucionaste el país, qué lío que hiciste, querido, revolucionaste. Todo el mundo habla de vos. De todo he hecho en el año. Y también todo lo que he hecho y hasta lo que no he hecho, se habla. Hiciste todo. Hiciste todo. Mirta, no sé si sabías que vino en la camioneta de Guanda. ¿Botona? No, en producción me dijeron eso. Ah, no, porque vino para que no lo cuente. Yo no creo que tu producción me mienta, que elegante llegó acá, en la camioneta de Guandanara. Ah, mirá, no te vi, cómo me lo perdí. Quédate, qué buena periodista es Marina, ¿no? Gracias, Miguel. Quédate igual lo más. Trabajar nunca. Dieron que Guanda vive... Pero también... ¿Viste? ¿Cuántas producciones mienten? No, la de mi edificio. A mí me dijeron que vos estuvieron en mi edificio. Sí. Puede ser, puede ser. A mí me dijeron que lo vieron en un boliche. O sea, la pregunta es, ¿estás conmigo o no? Es confesado. ¿Puedes dar suspenso? ¿Puedes dar suspenso? ¿Puedes dar suspenso? No, no, simplemente la verdad, la estoy conociendo, no la conozco. Ahí está. Estamos conociéndonos. Estamos conociéndonos. Ah, escuché esto que es linda. Es linda, es linda. Sí, es linda, es linda. Es linda y es rápida, mentalmente. Sí, menos acá. Sí, menos acá. Es guapida, también la había que aclarar ahí. Sí, la aclaró, aclaró. Amor, amor, amor. Sí, bueno, esto, no sé, la nata. Después entiendo que Wanda empieza a negar, que qué sé yo, que más o menos, que estoy sola, que soy lo que quiera. Pero el pibe, ¿por qué va a mentir? Si dice, nos estamos conociendo. Ah, y le cuento una infidencia. Después cuando yo subo al camarín, me cambio y agarro mis cosas. Él tenía el camarín justo enfrente del mío. Y estaba con la banda y con las chicas que bailan en el show musical. Entonces había un grupo grande. Entonces cuando paso, lo saludo, le digo, mandale un beso a Wanda, que hicimos juntas el patinando, es amorosa. Mandale un beso. Y te digo algo. Yo estuve en los dos casamientos de Wanda. Quiero ir al tercero. Ah, está bien. Sí, yo se la tiré. Y el pibe me dice, ah, esa es buena. ¿Sabes lo que me dijo? Que quiere venir al casamiento. O sea, el pibe no me dijo, che, loca. No, no, obvio, obvio. El pibe se subió al bondi del casorio, la nata. Usted tómelo, déjelo. Bien. Pero yo la verdad lo veo recontraenganchado con Wanda, con Wanda, no sé, qué sé yo, es escondedora, tiene cuestiones que resolver con Icardi. Todo esto que ya sabemos, pero bueno, sobre su situación civil, lo que sí sabemos es que el pedido de separación formal está presentado en Italia. Eso me lo confirmó Ana Rosenfeld, así que veremos si es la antesala de un divorcio, ¿no? Por ahora es eso, una separación. Bien, con esta mesa, suceso, la nata. La noche de Mirta, por primera vez desde la vuelta de la señora Mirta Legrán, se impuso a PH. Ah, Legrán o Bandi, muy bien. Sí, 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 fue 7-6 a 7-3 en un fin de semana largo, debajo del sendido, todo esto que usted ya sabe, la nata. Pero es la primera vez que Mirta le gana a Andy y también quedó primera en la General del Día. Así que, que vuelva a Legrán. Y eso que Legrán sabe que estuvo en vivo en el programa de Luis Ventura. ¿En paralelo? En paralelo. Ah, también. Sí, ahí lo voy a decir con amor y con cariño, me van a odiar de vuelta, no importa. La producción de Mirta debió cerciorarse de que eso no ocurra. Uno cuando tiene una nota así, pide, no vayas a ningún programa en el lapso. No vayas ni antes ni durante. El domingo anda donde quieras, pero uno lo pide. Salvo que lo hayan pedido y Elian no haya dado bola porque haya quedado enojado con el Jamaica. Puede ser, puede ser. Había especulación en redes sobre este tema, que quizá quedó un poquitito dolido con Mirta. Yo no creo porque lo vi de lo más amoroso, en el final sacándose fotos. Lo vi súper sonriente, hizo notas con todos los periodistas, los cronistas de los programas de espectáculos. No lo vi para nada enojado. Me parece que faltó esa previsión de decirle, no vayas a otro programa hasta que esto salga al aire. Y mucho menos durante. Ventura lo tuvo en vivo y llegó a unos buenos picos de 3-4 para América. Un sábado de fin de semana largo es muy bueno. Y quizá son unos puntitos que, bueno, los hubiera sumado Mirta. Claro, exacto. Así que bueno. Nada, todo a favor. Reconciliación. Así que estoy chocha, la nata. Vamos con el puesto número 2. Por supuesto. ¿Se acuerda que contamos que la semana pasada hubo un tole-tole entre los panelistas de intrusos? Sobre todo Marcela Tarno. Y Flor de la V. Exactamente. ¿Se acuerda? Él. Sí. Hay una conductora. Hay una conductora. En vez del Estado soy yo, la conductora soy yo. Me encanta golpear la mesa. Florencia no golpeó la mesa, pero a mí me da como... Suena mejor. Sí, suena mejor. Como cuando Nontona le dijo a Adela Rua, tenemos que golpear la mesa. Bueno, ahí. No fue el mejor ejemplo, pero usted me entendió. Bueno, en ese contexto, le digo que hubo momentos de zozobra. Después blanqueados por Luis Ventura en LAN, porque yo lo escuché a Ventura que contó que la madrugada siguiente, o sea, el episodio este de televisado fue el jueves. O sea, ya a las 5 y 38 de la madrugada del viernes, lo llaman por teléfono a Ventura de América, 5 y 38, ubica la data, ¿no? Ventura es un santo que atiende. Yo no entiendo a nadie a las 5 y 38. De hecho, lo llaman, una encumbrada voz de decisora, y le dice, mañana tenés que ir a intrusos. Él que estaba medio dormido no entendía nada. Dice, sí, sí, yo ya estaba invitado a intrusos. Tengo en claro que voy a ir... No, tenés que ir a conducir a intrusos. Le dicen a las 5 y 38 de la madrugada que ese día, ese mediodía, tenía que ir a hacer intrusos. Bueno, Ventura, ¿cuál soldado va? Se microfonea, le dicen, entras por acá, salís por allá, le hacen un poco el cuadro de situación, porque claro, él no es parte del programa y no tiene por qué tener claro los movimientos de la conductora. Entonces, bueno, le estaban haciendo todo esto y en eso le va a entrar a Tauro al piso. Dice, bueno, vino Marcela, está todo bien, perfecto, arrancamos, 3, 2, 1, y en eso irrumpe en el estudio Flor de la V. Maquillada. ¿Qué había pasado? Claro, bueno, había habido charlas hasta último momento, a mí lo que me cuentan, lo tengo de una sola fuente, pero es una fuente inobjetable, me cuentan que Florencia no había atendido el teléfono a producción en las últimas horas, con lo cual, como habían tenido una tarde-noche complicada, o sea, Fernanda Merdeni había estado hablando con Flor de la V hasta entrada a la madrugada, un poco abordando todo esto de la incomodidad de Florencia, porque siente que a veces el panel la pasa un poco por arriba, el canal le recriminaba esto de lo antipático de plantarse diciendo yo soy la conductora, bueno, estaban en ese tiro y afloje, entonces no sabían si hubiera Florencia el viernes, entonces 5 y 38, que venga Ventura, Ventura, ahí pego el cañón, microfoneado, cae Florencia, que ya venía lista de la casa, no pasó ni por maquillaje, peinado, vestuario, nada así impecable, impoluta. Bueno, hizo el programa Flor, pero bueno, esta tensión quedó finalmente historia, hecha historia, convertida en historia, cuando Florencia hace un pedido de disculpas al aire. ¿Lo quiere escuchar, Lananta? Sí, claro. Se lo cree. Pero antes de empezar con este programa me gustaría tomarme esta licencia, la verdad que no lo he hablado con la producción, pero ayer hubo un episodio acá al aire y por las dudas quería aclarar algunas cosas. En primer lugar, le quiero pedir disculpas a mi compañera Nancy Uiré y a mi compañera Marcela Tauro, porque en el fervor del vivo yo tengo una cucaracha que me dicen estar por acá, estar por allá, y quizás uno tiene ciertos modos que no maneje ayer, y por eso la verdad que les quiero pedir disculpas a las dos, porque nosotros tenemos un programa, yo estuve mirando el programa ayer, un programa que sale al aire y otro programa que sale por la cucaracha. Entonces, la verdad que estamos haciendo un programón, un éxito tremendo, tan intruso, que disfruto con cada uno de mis compañeros, y no quiero que eso se empañe, ni que haya, ni que se digan cosas que no son ciertas. Por eso quería aclararlo, y voy a fingir demencia como si nada pasó, porque la verdad que es un grupo hermoso. Son puteadas de tránsito de aire, o sea que, yo creo que tenemos porque todos estamos así, ¿no? Pero todo pasa también porque nos está yendo brutal. Y porque, sí, por eso, entonces era lamentable que se embarrara, ¿entendés? Porque si no, no, ahí está. Gracias. Vamos. Qué bueno. Bravo, gracias. Ahí está. Muy bien. Aplausos. Está bien, está buenísimo. Me encanta que una conductora tenga... No hay que usar cucaracha. No, sí, bueno, dicho así... La conclusión. Dicho así, sí, o hay que darle el lugar que le corresponde a la cucaracha. O sea, a veces vio que uno... El piso es el lugar que le corresponde. Claro. Abajo de la zona del zampato. No es el oído, el piso. No, pero vio que a veces uno es excesivamente... A mí me pasa que soy bastante obsesiva y prolija, entonces te obsesionás por darle bolilla a la orden. Y perdés de vista que hay compañeros, que hay que cerrar las ideas, que los temas tienen que tener, digamos, medianamente una conclusión. Bueno, esto, ¿no? Hay conductores, no voy a dar nombres, no voy a dar... Hay uno en una señal de noticias que se nota que le dicen cerrá, y puede estar hablando el papa, que en la mitad de la oración lo corta y pasa otra cosa. El tipo fierba. No sabe lo que es, no sabe. Pero bueno, le pasa de aplicado. Yo lo entiendo a Diego, yo lo entiendo. Bien, vamos a poner un manto de piedad. Sí, no es leuco. Esto es lo que voy a decir. Puesto número uno, la nata, puesto número uno. Bueno, en este caso, Marce hizo su reaparición estelar en el America Business Forum. Esto fue este fin de semana en Punta del Este. Y me encanta traerle esto de él porque, no sé si soy yo que estoy un poco condicionada, no lo quiero condicionar a usted, pero mi sensación, mi sensación intuitiva, es que está tendiendo algún puente conjuntos, más precisamente con el expresidente Macri, porque hace autocrítica sobre Macri y, por otro lado, trata de despegarse de Cristina y de la Cámpora. ¿Quiere escuchar estos dos fragmentitos? Arrancamos por Macri, ¿le parece? ¿Usted se acuerda que en 2015 fue muy criticado Marcelo por llevar para el cierre de campaña a Daniel Scioli? Y, bueno, eso fue interpretado como una toma de posición. Bueno. ¿Y no lo era? Estuve mal, la nata. ¿Sabe que estuve mal? ¿Por qué? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. No yo, Marce. Marce, escuche. ¿Te arrepentís de algo de esta etapa de los políticos en el programa y de alguna decisión por ahí que no...? Sí, me arrepiento. Me arrepiento. Me arrepiento del día previo a lo que fue la elección de Scioli con Macri en el 2015, me parece que tenían que venir los dos candidatos. En ese momento no lo hicimos con Mauricio, lo hicimos con Daniel y no vino Mauricio, y me parece que tenían que haber estado los dos. Ahí está. Sí. Sí, después dice, bueno, no, no vayan a pensar que fue algo tan armado, estábamos en el medio de la Cuadans, vinieron con botas de goma, o sea, fue algo casi como que improvisado. Usted no vaya a pensar que... Qué raro, ¿no? Sí, sí. Qué rara la pregunta sobre algo que hiciste en el programa del 2015 también. Sí, qué raro, ¿no? Y qué oportuno, por otra parte. Bueno, y si usted tenía alguna duda sobre dónde nos queremos parar o cuán al centro nos queremos correr, también habló de Cristina Fernández de Kirchner y de las facturas que le pasa todavía al día de hoy a ese pobre hombre, la Cámpora. Escuche. Y hemos tenido problemas, a ver, la actual vicepresidenta de la Nación todavía sigue enojada conmigo por la invitación que le hacía Martín Bossi en su momento, y creo que no habla conmigo porque ella decía que Bossi le invitaba mal y que Bossi le hacía con zapatos gigantes, y le explicábamos que, bueno, señora, es un varón, entonces es difícil que calza 44. Entonces era difícil y todavía es una... Es tremendo, no, es tremendo. Pero no me habla, no me habla ni esa, ni me habla ninguno de la Cámpora, no importa, pero está todo bien, pero digo, pero todavía está enojado porque nosotros le imitamos y no sé qué, no le hacemos coqueta. Lo hacía Martín Bossi, no lo puedo hacer coqueta porque es un pibe que mide un 80 y calza 45. Olvidate, no es igual. Ahí estaba. Bueno, no le habla a Cristina, no le habla a la Cámpora, no vaya a pensar que tiene ningún nexo político con esa gente que no lo quiere, la nata, no lo quiere, nunca lo quiso ni lo querrá. Muy bien la nota de González Castro, le damos el crédito al entrevistador. Ah, ahí en el foro. Ahí en el América Business, no lo conozco, pero hizo una entrevista de más de una hora y media, sacó muchos títulos, fue una charla muy amena y Marcelo estaba especialmente remador, inspirado, luminoso. Con ganas de decir cosas. Con ganas de decir cosas y de tomar posición. Me gusta este Marcelo, me gusta. ¿Qué es esto de que Ventura se iría de Aptra? Ay, la nata. Pero cómo, no. No, no puedo tener un viernes de paz, sabe que lo mío es un apostolado. Estoy en la grabación de Mirta Alegrán, me llega un mensaje, sí, en ese momento un mensaje de WhatsApp de Pablo Montaño y me dice, ¿te enteraste del quilombo que hay en Aptra? No, querido, no me puedo enterar de todo. Bueno, me dice, revisa el mail. Reviso el mail. Me dice, Pablo, ¿te llegó el mail con los nominados al Martín Fierro de Cable, Producción 2021? Digo, sí, me llegó. Pero yo pensé que era información, digamos, que circulaba, que se habían dado a conocer las ternas, que estaba todo bien, y me había llegado un mail con los ternados, lo cual es absolutamente normal, la nata. Me dice, no, no, hay quilombo porque Ventura lo tenía que anunciar el martes, por mañana, en Crónica HD, que son los que garparon la transmisión, y ahora un socio o un comisionado infiel le filtró la lista a Ventura y Ventura se quiere ir de Aptra. Dije, no, ¿cómo se va a ir Ventura de Aptra? Pero si nos cae la instancia. ¿Cierra Aptra? Cierra Aptra. Sí, acá me está escribiendo Damián Rojo. No habrá sido Damián Rojo, la nata. Yo no le tengo nada de confianza a Damián Rojo. ¿Qué es lo que me gusta? Ah, qué lindo lo que me cuenta. Sí, sí, no, nada de confianza. Claro, me dice que no, que por ahora la decisión de la renuncia de Ventura está en stand-by, que lo pensó mejor, lo meditó, pero no sabe lo molestable. Pero era un mail anónimo el que se ha dicho. Sí, claro, era como los Wikileaks, pero de Ventura. Una cosa inenarrable, la nata. Escúchelo, lo caliente que estaba este hombre. Después con Ventura lo bueno es que la sangre nunca llega al río, tiene como elegante, vio que elegante tiene a la mamá que lo calma. Bueno, Ventura tiene también las voces de Aptra que lo calman y, bueno, sabe que él es necesario para el premio y para la institución. Pero estuvo, pero a esto, a un tris de irse a la casa. Escúchelo. Mirá, no sé cómo expresarlo. A lo mejor lo expreso de la manera más brutal. Yo no quiero que salga la bestia. No quiero que salga la bestia. Y hay veces que se me escapa. Frente a situaciones muy estresantes, situaciones que no... Uno espera una cosa... Pasa otra. Uno espera una cosa y se da otra. Y que uno no encuentra explicaciones, muchas veces me hace patear. ¿Sentís que contra vos, contra Crónica, contra quién? Yo ya no le quiero poner... ¿Sabés qué? Me queda todo el fin de semana. Me quiero meter la cabeza en el freezer para ver... Para estar más tranquilo, para bajar. Yo tengo a mi hijo todavía internado, ¿viste? Ya por sorpresa. No, no la estoy pasando bien. Esa es la verdad que no se me note. ¿Pero vos no renunciaste hoy? Antes... ¿Están todos lados? Yo no quiero hablar. No quiero. ¿Sabés? Bueno, pero no salió de mi boca. Eso no salió de mi boca. Ok. Entonces, por eso te digo de las paredes finas, que muchas veces uno explota, aunque hable por teléfono, y alguno pasa... No te olvides que ahí adentro... Ahí adentro tenés también páginas de internet, que está a 24, que está a Primicia allá. Entonces, a Primicia lo publica, bueno. Primicia dijo... Yo conozco a todos los muchachos de ahí. Entonces, yo conozco a todos de ahí, pero a lo mejor pasó alguno por el camarín mío, que estaba que pegaba unos saltos, que a lo mejor se me fue la voz, yo qué sé. Sí, yo hubiera querido pasar por el camarín de Ventura en ese momento, Ana, Dios mío. Bueno, pero la cuestión es que no se va. No, por ahora no se va. Igual, lo que me cuentan es que tiene reunión con Crónica, porque esto lo digo en serio. Es verdad que tiene que poner la cara con la gente de Crónica HD, que está pagando una transmisión, y eso incluye la primicia de los Ternados. Es un evento en sí mismo. ¿Se acuerda que en su momento lo hizo IP con los Martín Fierro de radio? Lo hizo Crónica HD con el Martín Fierro de cable anterior. Lo hizo Telefe en el programa de Verónica Lozano con el Martín Fierro de televisión. Eso es parte de lo que uno vende. Entonces, bueno, tiene que ir Ventura a poner la cara con la gente de Crónica y también tiene reunión mañana con los de la Comisión Directiva de Aptra para ver qué pasó, porque no está bueno que lo traicionen así. ¿Asuntos internos no está investigando? Y no sé. Y seguro. Y seguro, seguro. Así que, bueno, tenemos los Ternados. Si quiere, después hacemos un breve repaso, o mañana, como usted prefiera. Pero lo cierto es que la sangre no llegó al río, pero ahora Ventura está apagando los incendios que le generó la filtración.